Y si a mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad amigo El invicto rápidamente colocó un preciso cross de derecha Que lo mandó a la lona Llegó la cuenta de Basile, le dio el pase adelante Y Rodríguez salió a jugársela Facilitándole la tarea del ganador Que con una combinación de golpes en la zona baja Produjo la segunda y definitiva caída Fue rápida la pelea No te puedo decir mucho más que eso Enseguida que entré Lo encontré con una derecha cruzada Me sentía muy potente Y bueno, entró y cayó A la hora de entrar en la sinceridad Sirve para el récord Pero no te deja nada también No, igualmente Soy consciente que Transpiro en el gimnasio Y dejo todo en el gimnasio Y sé que ahí es donde realmente se ganan las peleas Ahora creo que se viene algo importante Ojalá Algún título Así que Que veremos Y vamos a ir preparados como siempre Otro de los grandes combates que arrojó la velada Fue el triunfo de Henry Polanco De Tigre Box Se despidió del boxeo amateur E ingresarán en el profesionalismo El sábado Con autoridad En un entretenido combate Venció a Sebastián Papechi de Luján Ante la presencia De más de 500 personas Y colegas Como Erika La Pantera Farías Marcos Ahumada Y Hugo Barcelli Sí, fue una pelea muy buena Y lo que pasó en la selección Fue una experiencia A pesar de que Si una categoría para pelear muy grande Va, no tan grande Si no una categoría que no era mía Peleaba igual Porque quería aprender Y quería aprender Aprender con los mejores Henry, te hemos visto pelear muchas veces Adentro y fuera de la selección Y uno Tiene La imagen de que vos Por lo que vi esta noche Ya no querés saber más nada Ser un boxeador Amateur No, es la última que hago Ya mi profesor Por suerte Me dio el pase A pesar de que me dio la federación Me dio el pase Y me dijo que estoy Estoy preparado Y me voy a preparar más Para el profesionalismo No, sí podía dar más Pero En esto Tuve unos trancudos Viste Problemas familiares Que me tronché un poco Entrenar Pero bien Ahora me tengo que poner la pila Para el profesionalismo Que es diferente Acá Amateur Y sí, me acomodé acá bien Estoy trabajando Estoy entrenando Muy bien hasta ahora Resultados destacados De la jornada del sábado En 54 kilogramos Patricia Ayala Le ganó por puntos A Jennifer Mendoza En 64 Andrés González Derrotó por puntos A Víctor Antonio Gómez En 60 Agustín Torres Por puntos A José Paz En 54 Ángel Espinosa Le ganó por puntos A Dayana Gauna Y en 60 kilogramos Héctor Mendoza Venció por puntos A Juan Baez